No estamos en tiempos de retar a la autoridad, la ley se debe de cumplir y es importante realizar la evaluación para no perder el trabajo, señaló Juan Manuel Macedo, secretario general de la D36 de la sección 18 del CENTE en Morelia. Prefiero hoy invitarlos a que se presenten y hacer una evaluación a que el día de mañana estemos negociando un cese o una sanción a un trabajador. El líder invitó a sus agremiados a sujetarse a las condiciones impuestas para la evaluación y al referirse al paro de brazos caídos que mantuvieron en las oficinas de la Secretaría de Educación, dijo que no se espera que se les haga un descuento por el día. Me parece que llegar a extremos de descuentos sería estarnos atacando y pegándonos de patadas por debajo de la mesa cuando hemos llegado a acuerdos de manera importante. Macedo Negrete añadió que espera que se cumplan sus peticiones antes del 6 de noviembre. Para Coasar TV, César Hernández.